Gracias. Gracias, Karen. De verdad agradecerle siempre por estar en disposición con la Fundación Villa Joven y darle las gracias al Ministerio de Cultura en su convocatoria Comparte lo que somos. Y bueno, hoy vamos a informarles a todos los cantantes que se inscribieron en esta convocatoria del proyecto Pantro, Canreola y Circo sobre este proceso de inscripción y lo que viene en el proceso de selección. Claro que sí, Francisco. Bueno, algo muy importante y que muchas de las personas que hoy formaron parte de este proceso es cómo se realizó o cómo se está llevando a cabo al momento este proceso de inscripción. Bueno, el proceso de inscripción fue un éxito total. De verdad le agradecemos inmensamente y felicitamos a los cantantes rosarienses por su inquietud, por esa disposición en participar de este proyecto Pantro, Canreola y Circo. Por eso estamos ahora comprometidos en hacer una buena selección en un proceso arduo, muy responsable con un comité evaluador desde la Fundación Villa Joven y esperamos que la decisión sea la mejor y que podamos en cada uno de estos programas de Pantro, Canreola y Circo mostrar el talento que hay en Villa del Rosario. Claro que sí, Francisco. Bueno, ¿o qué vamos a tener en cuenta primordialmente de estos participantes? ¿Qué es lo que más se va a tener en cuenta por parte del comité evaluador? Bueno, Karen, principalmente son los requisitos que se anunciaron en el momento de la inscripción, que es vivir en Villa del Rosario, tener entre 14 y 60 años de edad, grupo o solista. Y otra de las cositas que vamos a revisar, de las indicaciones que tenemos en ese comité evaluador, pues es mirar el talento que tienen de acuerdo a los videos que nos enviaron en esa inscripción o los enlaces de las publicaciones que ya han hecho en las diferentes redes sociales estos artistas, si tienen composiciones propias, vamos a darle prioridad a estos cantantes y también a los que no tienen composiciones propias pero tienen un talento espectacular para cantar, pues también les vamos a dar la oportunidad en esta plataforma de participación con el apoyo del Ministerio de Cultura en la convocatoria Comparte lo que somos. Bueno, algo muy importante y que debemos tener en cuenta y pues en base a ese proyecto es porque queremos apoyar el talento rosariense y que pueda darse a conocer no solamente en Norte de Santander sino a nivel nacional e internacional porque muchas personas que aún vivieron en el municipio nos están siguiendo y ven nuestros envíos y están muy pendientes de todo lo que está pasando en ese proyecto, ¿no Francisco? Claro, claro Karen, por eso es un espacio de participación importantísimo y de verdad nuevamente los felicito a los cantantes y vamos a apostarle porque aquí los cantantes, los artistas, todos también van rumbo al Bicentenario en esta gran conmemoración histórica para Villa del Rosario. Bueno, Francisco, hoy estamos a 7 de septiembre, pues ya se está culminando el tiempo de que se van a presentar estos artistas en el programa, ¿cuándo se van a conocer? ¿quiénes son los 15 seleccionados para que ellos tomen en cuenta y se preparen para estas fechas? Bueno Karen, eso es una pregunta muy 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 importante. Y finalmente el 9 de septiembre, dentro de dos días vamos a estar también por este medio informando cuáles fueron los artistas seleccionados, cuáles fueron los cantantes que tienen esa oportunidad de estar en los programas de fan, rock and roll y circo. Entonces el 9 de septiembre muy conectadísimos en las redes sociales, de verdad agradecerle a los medios de comunicación que también están apoyando este proceso cultural y artístico en nuestro municipio, gracias por apoyarnos. Y bueno, ahí vamos a estar muy muy activos el 9 de septiembre informándoles cuáles fueron los cantantes seleccionados, vamos a publicar las fotos de los mismos para que ustedes desde ese mismo instante empiecen a pedir el apoyo de sus familiares, de sus amigos, para que le den like, colazoncito y comentario a su foto y bueno, y ahí se desprende una serie de actividades importantes en este proceso. Bueno, eso es muy importante, que ellos sepan que desde casa pueden apoyar a sus favoritos con un like y un comentario debajo de la foto que se va a colocar de estos 15 participantes, ¿no? Así es. Es muy importante tener eso en cuenta para que ellos estén muy conectados y estén muy pendientes de todo lo que va a pasar durante la programación. Muy importante saber cuándo van a iniciar estas grabaciones y cuándo se le va a dar a conocer al municipio y a Norte Santander, cuándo inician las audiciones con ellos. Bueno, Karen, a ver, el 9 vamos a dar el resultado, ¿listo? El 9 damos el resultado. El 10, muy seguramente y con el favor de ellos nos vamos a reunir con ellos cumpliendo con las medidas de prevención, el aislamiento preventivo y nos vamos a reunir con ellos para explicarles cuál es el proceso, qué es lo que se viene y cómo lo vamos a hacer, porque el 11 vamos a iniciar con las grabaciones. ¿Cuáles son esas grabaciones? Un cantante me preguntaba, es que me van a grabar una canción y yo voy a... No, no, las grabaciones son la historia de vida de ese artista, de ese cantante. Vamos a ir a su vida cotidiana, a su diario vivir, para que Villa del Rosario lo conozca, para que Villa del Rosario sepa cómo esa persona del común, pero que tiene un talento impresionante, pues cómo lucha día a día para fortalecer sus procesos, porque de ese vivir diario le consigue la platica, y cómo él se ha fortalecido en ese proceso, qué le ha tocado pasar, qué no le ha tocado pasar, quién lo ha apoyado, quién no lo ha apoyado, y bueno, lo que necesitamos es que los rosarienses conozcan a ese ser humano que hay detrás de ese cantante. Eso es lo que queremos. Y algo muy importante es, pues en este tiempo de pandemia, cómo han hecho para sostenerse, porque muchas personas, pues a raíz de, lamentablemente, de lo que estamos pasando a nivel mundial, pues se le han cerrado muchas oportunidades, sobre todo a este gremio de artistas, ¿no? Así es, Karen, es bastante difícil y eso es lo que queremos mostrarles a ellos. Y el día 16, el día 16 de septiembre, vamos a iniciar con las transmisiones de los programas, donde vamos a mostrar la vida de ellos, lo que ya se grabó, lo vamos a mostrar, y ellos van a hacer sus presentaciones, van a cantar, van a demostrar su talento, para que ustedes los rosarienses, pues se deleiten de esa sabrosura, de esas voces espectaculares que tenemos en Villa del Rosario. Entonces, esto va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, así como no hubo excusa para inscribirse, porque era de 14, 60 años, pues no hay excusa para estar conectados en los programas de Panrocarrol y Circo desde la Fundación Villa Joven y los medios de comunicación como Metro TV, Noticias, Villa Noticia Plus, Impacto Estéreo, Diarios Sucesos, Notivilla y los demás amigos que también nos acompañan en esta transmisión. De corazón agradecerles el apoyo inmenso que nos dan en esta convocatoria, en este proyecto de Panrocarrol y Circo. Bueno, sin más preámbulo, pues queremos invitar a todos los rosarienses a que estén muy conectados con nosotros para que vayan conociendo un poco más de que nuestro municipio tiene talento, de que Villa del Rosario, un municipio histórico de leyes, tiene talento y pues no sé qué más quisiera invitarlos usted como director de la Fundación. No, yo como director agradecidísimo con la gente que nos apoya, con el equipo de trabajo, el equipo técnico, que sabemos que no es nada fácil estar en este proceso, pero ahí lo vamos a hacer con la bendición de Dios. Y también darle las gracias a usted, Karen, que Karen es también de un proceso de selección. Karen está como presentadora, conduciendo el programa, pero ella también hizo su inscripción hace unos días atrás para estar seleccionada y hoy estar acá. Y va a conducir todos los programas de Panrocarrol y Circo, Karen. Entonces también agradecerle a usted y felicitarla por apostarle también e inscribirse. Creyó, se inscribió y aquí está. Claro que sí, pues todo inicia con algo pequeño para uno llegar a algo muy grande. Así es. Debemos motivarnos y creer en nosotros, porque cuando uno cree en uno mismo, llega a muy lejos y él logra todo lo que nos propongamos. Así es, bueno, muchas gracias a todos los que nos ven, invitarlos a que sigan la página de Fundación Villa Joven, invitarlos a que compartan esta información con sus amigos, con sus vecinos y bueno, los esperamos en los programas de Panrocarrol y Circo. Estén muy atentos porque se vienen grandes cosas para esta programación. No olviden, pagan rock and roll y circo.